Gracias, gracias. Que limpiarme, será que no he querido oír tus llantos, será que no he querido oír tus llantos, será que también lloro. Y has venido guapa con los ojos inundados, de cosas que has vivido sin estar yo a tu lado, será que no he querido oír tus llantos, será que también lloro. Y no me has perdonado, aunque yo sí que lo haga, yo ya me he limpiado las uñas cuando debía, será que no he querido oír tus llantos. Será que no he querido oír tus llantos, será que estoy muy solo. Música Y no me hagas preguntas cuando ya no miro atrás Y no me hagas preguntas si la historia ya no es mía, y tengo ganas de viajar un poco. Y tengo ganas de viajar un poco, será que estoy muy solo. Música Y que voy a enseñarte si me enseñabas tú a mi todo, y que vas a enseñarme cuando quiero que te largues. Música Y ahora no sales nunca de mi sitio, ahora no sales nunca de mi sitio, será que no te encuentras. Música Y ahora que los lazos ya no unen nunca nadie, ahora que no confiaré ya nunca más en nadie, me necesitas solo por los ojos. Música Me necesitas solo por los ojos. A mi ya no me llames. A mi ya no me llames. A mi ya no me llames. A mi ya no. Me llames. Sí, hauria de pagar jo. Moltes gràcies, bona nit.